¡Vamos! Contigo siempre en vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare La fiesta yo te pongo Las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te fallo Que tú apenas naces Conforme no es todo Como tú y yo ya no nacen No sé, no parecemos más que Cantajera y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tipo corriendo y siempre nos da la Pa' la toalla hasta que se haga de noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco, mami, soy de noce Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco, mami, soy de noce Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre en vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare La fiesta yo te pongo Las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te fallo Que tú apenas naces Conforme no es todo Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutamos del proceso Contigo siempre en vacaciones Tequila por montones Para que no pare Y la fiesta yo te pongo La canción Con ti de vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te fallo Que tú apenas se conformas Y la fiesta yo te pongo Yo, firma ¡Gracias! ¡Gracias!